siguiendo con la documentación ahora sí vamos a crear la conexión para SharePoint solo de modo recordatorio en el vídeo anterior creamos las credenciales que vamos a necesitar para esta conexión entonces vamos a ir a nuestra plataforma de administración y vamos a crear una nueva conexión esto se va a llamar OneDrive-SharePoint el connection type es SharePoint Online OneDrive está hosteado dentro de SharePoint Online no sé si fue hosteado la palabra de WA pero en el fondo vive dentro de SharePoint Online la url es esta la url está descrita en la documentación es esta que está ahí el guión my tiene que ir y el example se reemplaza por el dominio de ustedes en general el dominio como en el caso mío es obiracing.com sin el punto esto se puede ver acá obiracing.com-my.sharePoint.com ok y vamos a seleccionar un new account y acá vamos a necesitar el client ID me había equivocado el client ID es este y el secret es este copiar pegar crear entonces ahora dentro de las conexiones tenemos nuestra conexión a SharePoint y igual que la vez pasada con todas las conexiones podemos intentar conectarnos a ella nos van a ver el preview ok esto va bien y estamos conectados gracias